Bueno ya, estamos de vuelta aquí en Skyrim al Darim y nada, ya descubrí cómo abrir esta mierda, era un libro, bueno, pero bueno, o sea, como dije, aquí hay que buscar, o sea, realmente si no te, si no te, si no te pones a buscar, es difícil que llegues a encontrarlo, igual siempre está YouTube, como el juego tiene 10 años o más, puedes meterte a YouTube si no quieres leer el libro y ya está, nadie te va a juzgar por eso, o por lo menos yo no te voy a juzgar por eso, no creo que influya en algo, puedes leerlo, como no, no le veo nada, nada de malo, honestamente, Ya, hay cuevas que son más tediosas que otras, definitivamente, pero, o sea, yo creo que lo que a mí me, lo que a mí me pasa es que cuando, claro, me matan demasiadas veces, es como, madre mía, es como, puta madre, ¿no? Es como eso, es como, no quieres que te maten, o cuando no ves nada, no, estás ahí tratando de mirar o ver, es horrible esa weá, me pasó, me mataron, eso me pasa por ir muy rápido, y vamos a tener que repetir de nuevo, madre mía, eso me pasa también por no guardar, no guardé, me confío, y en las cuevas generalmente me, si es que me matan, o es un boss el que me mata, o una trampa, hoy por hoy, hoy por hoy, digamos, al principio me mataba cualquiera, pero, pero sí, o sea, esto, ¿qué cosa es? Este es el cielo, ¿no? Esto, esto, es la serpiente, y allá es la ballena, este es lo del libro, esto hay que leerlo, sí o sí, o sea, no sé si sí o sí, pero bueno, lo voy a leer igual, Igual habían cosas aquí que no había leído, así que, prefiero leerlas, ahora, lo que viene a ser, Y es que yo, por no grabar, digamos, porque me da lata grabar, porque tengo que esperar, me pasa eso, Pero pierdo tiempo, ¿me entienden?, porque volver a entrar, volver a hacerlo, volver a leer, yo creo que al final, Pierdo más tiempo, la verdad, entonces, si, simplemente, tengo 8 puntos que no he repartido, y voy a esperar, Ahora, ahora lo voy a ver con calma, pero, tengo que recoger esta hueá, porque si no, no voy a poder entrar, Hay cosas que realmente me cagan del juego, pero son parte de, y están bien, no es que, no es que estén mal hechas, No, están súper bien hechas, pero yo, yo, como que me desespera nomás, el hecho de pisar una trampa y morir, Y tener que repetir todo de nuevo, es como, man, por favor, eso, y estar grabando cada 10 minutos, A mí no me gusta, tengo que hacerlo, me gusta o no, pero, Igual, yo diría que el 90% de los objetos, son objetos, digamos, de, de caballero, hay muy poco para mago, Y gran parte lo encuentras en cuerpo, o sea, aunque, para mi punto de vista, el mago es muy, muy fuerte, Claro, lo malo que tiene el mago, es que, realmente, ehm... Esperen, ¿dónde está la trampa? Es que no se ve la trampa, eh... ¿Y realmente no se ve? Es que no se ve lo que me voy a encontrar, y miren, No le puedo hacer, ¿eh? Se ve grande, se ve grande, me quedo aquí. Que esto no es Skyrim normal, aquí no vas a encontrar un patente en el poste, Ni siquiera sé si lo voy a poder lograr. Me voy a hacer para atrás. Me voy a hacer para atrás. Por si acaso... Está ese maldito. Ese sí lo odio Porque Jungle Share Es como O sea, ahora pegamos más Igual porque Ah, no, pero ese es un Ah, lo mataron muy rápido Ese lo detesto Realmente lo detesto Porque tira fuego Hay una cueva Dwarf Donde hay uno que La magia creo que no le hace daño Me parece Me pareciese porque No estoy seguro Esperen si Y no hay nada O sea Me dicen Requiere una llave para abrir Y a este lo matamos Y lo recogimos A este también lo matamos Y lo recogimos Y había Había un esqueleto Entonces tengo que ir al colegio De Andalia Porque necesito luz Necesito luz Sí, sí Supuse Digamos Que tal vez Porque Él es el tipo No No Ahí me lo soltó Pero Y acá me sale Esta música épica Es un dragón No, no es un dragón Pero no sé lo que es No se llega a ver Es como un chubaca Es como un chubaca Esa no es un chubaca Pero es como un chubaca Eso no tiene nada interesante La verdad Hay una llave ahí Que sí podría servir Aunque Les voy a decir Nada de lo que Lo soltó Ahí Es muy bueno O sea No nos costó Tanto Matarlo Yo creo que Nos costó Más llegar Aquí Que alguna otra cosa La verdad Solo quiero asegurarme De que no hay nada No veo nada Y hasta Clear O sea Que eso quiere decir Que no Es curioso Ya Porque como Vuelvo a decir Prácticamente De lo que Votaron Yo diría Que Nada O sea Nada de eso Es muy Muy bueno Que digamos Por eso Yo creo que Es curioso Tal vez Es porque He explorado Mucho Y tengo mejores Objetos Igual Mis acompañantes Ahora están Con buenos Objetos Que eso Les hacía Falta Yo creo Porque Probablemente Estaban muriendo Mucho Yo es lo que Siento Pero Aquí ya no hay Nada O sea No hay absolutamente Nada Y La salida Esa no es la salida Yo necesito Una luz Que me alumbra Yo creo que Aquí hay una salida Probablemente Tiro magia Porque Digo Bueno A la mierda Para poder ver Si no No veo nada Bueno Entonces Se supone Que por lo menos Ya aquí No hay nada No Como les dije Igual Tengo que ir a la ciudad A vender Todo lo que tengo Que realmente No sirve Ya No sirve Son lobos Un burdo que No le voy a rezar Ni nada Porque ya tengo El que quiero Así que Da lo mismo No No lo necesito Y estoy aquí Para allá Prácticamente No hay nada Así que Es como para allá Pero para allá No me quiero saltar Esta parte de acá Así que voy a ir acá Yo creo Entonces Aquí Aquí me quedan Todavía me quedan Unos cuantos lugares Que no he revisado Esto está cerrado Así que no No me interesa robar La verdad Tengo harto Así que nada Podría comprarme una casa Si quisiera No Y como veo Que el único lugar Que me queda Es un punto Que está como para allá Pero tal vez Ese punto Que está para allá Está como Muy muy lejos De aquí Y no necesariamente Ah Miren Les voy a Les podría entregar Esa cuesta También Es lo que podría hacer Déjenme ver Si puedo llegar Si puedo llegar A ese punto Ahí Si no Voy a ir Allá arriba Y Les voy a entregar La cuesta Porque ellos Me están pidiendo Algo Esos eran Los orcos Así que Eso Pero no estoy seguro Si esto Si este punto O sea Sé que Pensar En Digamos En investigar Todo Es como un poco Loco Digámoslo así Porque al final Claro Son muchas cosas Las que hay Pero Quiero intentar Aunque sea Lo que Tratar de ganar Mayor experiencia Digamos Tratando de investigar Lo que me falta Pero no sé Si voy a poder Llegar ahí arriba Porque Lo que suele pasar Es que no puede Estreparme Entiendes Entonces Estoy tratando De subir por una piedra Pero No siempre resulta Y aunque apretes De saltar Varias veces No necesariamente Puedes llegar Ahora estoy subiendo Parece Pero Llámenme loco Pero Bueno Debería O sea Debería Tranquilamente Poder Subir acá No sé Si me entienden Debería Pero no puedo Entonces No Creo que pueda Y Ni siquiera La nieve Me deja Subir O sea ¿Qué les puedo decir? Eso Eso es Una de las cosas Que Skyrim Flaquea mucho En el tema De cómo Moverte En lugares Que hay piedras Y ese tipo Eso Es algo Que Skyrim Flaquea Muchísimo Muchísimo Y da lo mismo En la versión Que esté jugando De Skyrim Se entiende Que es un juego Más antiguo Que El ajo Yo soy Yo soy Más viejo Que Skyrim Pero A lo que voy Es que Igual Sigue siendo Un gran juego Igual A pesar de que Tiene esta falencia De que Hay momentos Donde no puedes Llegar Donde quieres llegar Y tampoco Hay un camino Como predeterminado Como para llegar Y si no Bueno no llego No más O sea No voy a seguir Perdiendo más tiempo En algo que no me deja subir Estoy intentando Para ver si logro llegar Pero Lo veo difícil Lo veo bien difícil O sea Ese punto que me marca Debe estar Por ahí Pero bueno Ahora mismo Vamos hacia acá Entreguemos esto De una vez por todas Y olvidémonos No sé En qué momento Lo maté Porque acuérdense Que yo no sabía Qué cosa era Se supone Que tuve que hablar Con él No lo crees Te encontraste Los dedos de los maestros Me impresionó Me, Outlander No hay nadie Se ha vuelto De esta tarea Antes Por el código De Malakath Te llamé Bloodkin A los orques Dejame saber Entre los Estrongholdes Que tú Estás Buenas Vuelve Y No entiendo Pero qué pasó Pero así Puta madre ¿Por qué se ponen A pelear? No entiendo En qué momento Ellos Se les ocurrió La idea De empezar A pegarle A los orcos Siendo que En ningún momento Les dije Que le llegaron Que le llegaron No entiendo Pero no entiendo Pero viejo, ¿por qué matan a todo el mundo? ¿Cuál es el punto? Quiero ver qué va a pasar Porque la verdad que no entiendo muy bien Cuál es el porqué ¿Por qué se ponen a pelear? ¿En qué momento? No lo creen Por el Codo de Malakath Te llamé Blood Heofrid Bienvenido a nuestro viejo viejo Por favor, no peleen La mayoría de mis hijos están en la longa O sea, como dije ¿Por qué se pusieron a pelear? No lo sé Pero se supone que me gané el honor De poder traviar con ellos Y compartir con ellos Eso es lo que se supone Y miren, yo he hecho súper pocas quests O sea, si se ponen a ver Realmente Es súper poco lo que he hecho en quests O sea, lo que más he hecho es explorar No sé si hay un smithing acá Se supone que sí Porque me acaba de decir de que De que puedo traviar con ellos Y todo el tema No, es lo que me dice Pero yo no veo a nadie O sea Como dije Lo que se supone Es que deberían estar ahí Pero no los veo Ya, bueno Entonces nos queda ese punto ahí arriba Pero realmente como dije No lo vamos a ver Porque al final Está demasiado arriba Y No tiene mucho sentido No voy a perder mi tiempo Subiendo una montaña Que es prácticamente imposible subir O sea No es imposible Pero es muy difícil Subir Y en esta ciudad Ya voy a ponerme a vender Un montón de cosas Los caballos Acuérdense Están malos Así que Está como lo mismo Y bueno Obviamente hacia allá O sea Hacia este lado Hay cosas Pero Vamos a ir acá Y para ir al colegio Me acuerdo ¿Por qué no hubiera Quiero vivir en el viento? ¿Estás sentido? Ah Había que darse toda la vuelta Verdad Cuidado 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 El ministro Se ha cortado Todo esto Es un peligro Es un peligro Es un peligro Y yo Yo soy Para todos Están bien Skyrim No se ha perdido 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 Pero me amenaza Me dice que si me pilla robando Me va a cortar el cuello Entonces Acá tengo que ver Un par de cosas Que hora es Son las 6 de la mañana Así que estamos bien Pensé que tal vez Llegaríamos en un horario Más tarde Pero no Llegamos en un buen horario Hay que ir a ver Los quests Y toda esa mierda Porque tenemos Porque tenemos un par de quests Aquí Si no me equivoco Tenemos Claro Acá hay dos misiones Y Si no me equivoco Acá hay otra misión Esa misión de ahí Voy a grabar ya Porque yo sé Que en esta ciudad Ahora no Yo creo que todavía No están los mercaderes Porque necesito vender Y acá hay una tienda de magia Si no me equivoco Si quisiera vender Todo eso Pero por ahora Todavía es muy temprano Para que estén los mercaderes Igual voy a grabar Antes de entrar a esta casa Que les digo Porque hay una de estas casas Este es el Inn Ya Este es el Inn Aquí no creo que No creo que hayan craches Si, veamos Otra elva oscura Just what Windhelm needs Here, take a look at this Here, take a look at this No hay No sé si esta ciudad Tiene un tablero La verdad La verdad Porque puede que no lo tengan Porque puede que no lo tengan Entonces La casa que yo digo Está acá Que es lo que he escuchado Pero no estoy seguro No estoy seguro Esta es la casa del niño Que ruega Para que vengan A ver You've come at last I knew you would It worked I knew you'd come I just knew it I did the black sacrament Over and over With the body And the things And then you came And then you came An assassin From the Dark Brotherhood It took so long So very long But now that you're here You can accept my contract My mother She died I'm all alone now So they sent me To the terrible orphanage In Riften Honor Hall The headmistress Is an evil cruel woman They call her Growlotte the kind But she's not kind She's terrible To all of us So I ran away And came home And performed the black sacrament Now you're here You can kill Growlotte the kind So here you have to kill A woman Who is called The kind I don't know What's that Please hurry To be honest I'm kind of lonely here As much as I hated Getting sent to Honor Hall I really miss my friends there And this quest Is Se supone que esa misión está acá arriba Si no miren todo lo que hemos revisado Hemos revisado harto la verdad Pero se supone que Si no me equivoco Si debería tener un libro Porque Si yo creo que es un libro Porque yo sé que es aquí En esta parte de acá I wonder If Ulfric Would want a little Dretton girl In his army It would be a poor match As I hate taking orders But I like The commander's uniform Pero no sé Seguramente se actualizó No tengo idea Pero bueno Eso se trata de Buscar a esta malvada señora Se supone ¿No? Son los rumores de la casa Igual vamos bien Yo siento que vamos bien Entonces ahora lo que quiero hacer Antes de entrar Digamos en el salón Donde está el yard Quisiera ir y vender Pero son las 8 de la mañana Aquí Así que No sé Si ya se pusieron A vender o no No sé Ya están vendiendo Entonces ahora sí Tenemos que irnos Hasta abajo Y empezar a vender Todo esto Porque realmente Nada de esto Es importante Nada Yo tengo 62 mil Pero yo les voy a decir Que como vuelvo a decir Nada de esto Es bueno Quiero dejar lo necesario Porque no me sirve O sea Yo ya no estoy Ni siquiera usando Voy a dejar algunos Pero Eso Eso es lo que voy a dejar Y de aquí Lo mismo O sea Bajar Y empezar a vender Todo esto Ahora Ahora No sé Que puede estar Pensándome Tanto Pero O sea Obviamente Tengo muchas hueás Pero A lo que voy Es que no Sigo Sigo Pensando 10 mil Entonces No sé No sé No sé No sé No sé No sé Que No sé No sé No sé Gracias. 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 No tiene oro. Igual pesa 9000. Igual me da lo mismo. Pero era como para vender un poco. Igual no voy a dejar de usar el comando del peso, así que... Porque igual sigo teniendo 9000 de carga que no voy a poder cargar nunca. O sea, lo que yo pienso es, bueno, lo de los libros, que creo que es importante, y lo de la casa. Un nuevo día tranquilo. Excelente, nos has hecho un gran servicio. Aquí es tu recompensa. Si no está con nosotros, está contra nosotros. Él sabe eso, pero todos saben eso. ¡Suscríbete! Habla con Garma. Él va a montarte y ver dónde podemos usar tus talentos. Ahora, esto está bugueado en mi primera partida. Porque me está diciendo que hable con Galmar, y Galmar debería estar aquí. Así que estamos listos para empezar esta guerra en earnest, ¿no? Sí. No estoy seguro. Yo todavía diría que ellos van a tomar todos como lo que hiciste, King Tauri. No es totalmente verdad. Aunque no es totalmente verdad. Tauri fue solo un mensaje a los otros Jarls. ¿Quién? ¡Talias! Estamos luchando porque hemos hecho... ...untold... ...Skyrim... ...estamos luchando porque nuestros mismos Jarls... ...once strong, wise men... ...se han convertido en miedo a la gente. Estamos luchando porque Skyrim necesita héroes... ...y no hay nadie. ...y no hay nadie. ...y nos lo conozca. LoShe所 estáisbola porque la gente dethrá... ... canción no salga siemena. Tónde está todo y laости que sonンターネana nueva. Cero Gracias. 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 Más allá, me pide hablar con Galmar, pero digamos que la quest de por si no cambia. De para sí no cambia. ¿Viste? Ahí me dice. ¡Gracias! El tronco de Isgermont El tronco de mi padre Sólo espero que pueda mejorar Si no me importa No estoy seguro de que... 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 Porque no hay una forma de... No... No sé, no lo veo... Quiero ver una cosa Esta acá Entonces... Dejad que morir con sus falsos kings Hemos sido soldados por mucho tiempo Sabemos el precio de libertad Pero... La gente todavía está enviando cosas en sus corazones ¿Qué ha dejado de Skyrim a enviar? Tenemos familias que pensar ¿Cuántos de sus hijos y hijas Seguimos tu hermanos? ¡Nos somos sus hermanos! ¡Bien dicho amigo! No estoy seguro de que... No estoy seguro de que... ¿Por qué te encontraste? Te seguiré en el... ¡Bien! ¿Sabes eso? O sea... Les digo... Esa quest... No está bien... Está mal... Está boodeada... Pudiera ver... Al mercado A ver... O sea... Es solamente unirte... Unirte a una legión O a esta o a la otra Posiblemente está boodeada porque... Como el otro Geralt tampoco te habla O sea... No te dice absolutamente nada Digámoslo así Y prácticamente no eres nadie para él Porque es así Digámos... No en el juego original Pero en esta versión Posiblemente eso esté... Eso esté... Eso esté boodeado Esta es la tienda que yo les digo que... Es la tienda del mago O esta es la tienda del mago Puede ser... Ahora... ¿Por qué me pide que le hable? Nada de eso me importa... A mi... Hasta que alguien... Pesele a un Dunmer... O dejaré a Windhelm... Comerar con sus propios problemas... Esa es... Un día... Se sufrirá... A todos... Esta es la última vez... Que lo diré... ¡Suscríbete! ¡Bien! No quería nada de tu agua... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete el fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! Aparentemente... Algunas mujeres Nordas... No sé por qué debería cuidar... Ah... Ya entendí... Odio a los humanos... Eso es lo que está pasando aquí... El odio a los humanos... O sea... No a los humanos... Si... A los humanos... Nosotros somos elfos... Yo soy elfos... Así que sí... Ahora... Me parece curioso... Pero... Tal vez estoy equivocado... ¿No? Puede ser que esté equivocado... Si... Estoy equivocado completamente... No tiene nada que ver con eso... Entonces... Tendría que ahora... O sea... Ahora que ya... Como que avance un poco más... Esto lo voy a dejar como para el final... Yo creo... Podría ir aquí... Y terminar eso... Eh... No sé si tenga... Si sea... Suficientemente fuerte... Pero... Y si no... Podría irme por aquí... Hacia el Colegio Invernalia... Y seguir avanzando... Ya... Eh... Bueno... Ya vimos lo que teníamos que ver... Esa misión no se va a poder lograr... Digamos... La misión esa que nos están pidiendo... Así que... Como que da lo mismo... El tema de... El tema de... A ver... A ver... Ni las necesito... Pero da lo mismo... Como tengo... Cuanta plata tengo... Yo creo que... Donde voy a gastar mucha plata... Es... En los libros... Probablemente... Entonces... Sigamos... Vámonos de aquí... Porque... Que idea... Eh... Yo creo que salimos... ¿Hay algo ahí arriba? ¿Qué puede haber ahí arriba? Parece que hay algo ahí arriba... Pero bueno, da lo mismo... Voy a ir por acá abajo... Claro... Acá hay algo... Pero... Déjenme ver... Porque... Estoy mirando hacia allá... Claro... Hay algo acá... Pero... Probablemente sea... Adentro... ¿No? O tal vez no... No sé... Pero fíjense... Esto está bugeado... No sé... No sé... No sé... Acá hay un par de marcas... Estoy yendo por un camino... Que probablemente... Sea al... O sea... Lo ideal... O sea... Sería ir por aquí... ¿No? Por esto de acá... Como para terminar... Toda esta parte de acá... Y esta parte de acá... Así que... Voy a hacer esto de acá... Y ahí me vendré por aquí... Revisaré por aquí... Y aquí... Esa parte de acá... Y cuando haya terminado... Toda esta parte de aquí... Recién... Voy a ir... Hacia hibernaria... Porque... La idea es ir limpiando... Ir dejando limpio... Todo lo que vamos pasando... ¿No? Tenía intenciones... De irme por el camino... Pero... Bueno... La verdad... Puede ser... Ahora... No voy a agarrar ninguna de esas bendiciones... Ni nada... Igual parece que por aquí... No hay tanto... O sea... Veo... Solo tres marcas... Así que... Oh... Bueno... Son cuatro creo... Mira... Esta es otra piedra... Que grito... Hay un par de... Uff... Madre mía... Tengo que darme un poco a día... Yo creo... Eh... Yo creo que no voy a recoger... Nada de eso... Nada de eso... Lo echaré para atrás... Si no... Y que esto es... Ah no... Esto es un... Veamos... Una llave... Una linterna... Podría ser útil... Eh... Una linterna... Podría ser útil... Tengo dos antorchas... Tengo dos antorchas... Tengo 138... ¿Y por qué no está la line? No está, y la cogí, ni idea, esto no sé realmente, porque requiere una llave y les mentiría si les digo como que si sé dónde está la llave, no sé dónde está la llave la verdad Y aquí hay un pozo infinito, parece que es un dungeon, ¿no? Se supone que es un dungeon, pero no sé, no veo tampoco como piedras que me indiquen en el que hay como para poder girarlas, digamos, y abrir la entrada, digamos, pero no se ve nada. No digo que no se puede abrir, porque en este juego realmente hay muchas cosas que como dije que son puzzles y por algo están, no están porque sí, pero en este caso realmente no sé, o sea, por lo menos en este caso no sé, igual lo de la llave tampoco sé, así que hay varias cosas que no sé, hay varias cosas que no tengo idea, y yo no me había querido meter en el hielo antes, porque sabía que probablemente esto iba a ser más difícil, pero mi decisión no fue tan mala tampoco, de explorar otras cosas antes de venir acá, digamos, yo ni siquiera soy nivel 30, o sea, por eso digo que mi decisión no fue tan terrible, realmente. Ya veamos que hay acá adentro, voy a seguir explorando como siempre, o sea, vamos a ir paso a paso y... ir viendo... qué onda, ¿no? Ya bueno, vámonos y veamos. O sea, no creo que haya nada acá. Igual vendimos gran parte, pero curiosamente, digamos, las armaduras no pesan tanto, por lo que me di cuenta, o sea... hay algo que está pesando más que las armaduras y que lo... y que las armas, porque vendí gran parte de lo que tenía, o sea que... y me quedé con cosas, digamos, que son buenas, ¿no? Ahora, igual siempre voy a seguir luteando y todo, lo comento porque realmente en este punto no sé qué podría pesar más. Entonces, ahora me voy a dar un poquito ratito, ya que estamos a punto de terminar, voy a darme magia nomás por ahora, y me voy a ir a destrucción, y voy a chequear esto acá porque... quiero ver este momento. Ya, pero esto es para las armas, a mí no me interesa, así que no. Y de aquí, ¿qué es esto? A ver, lo de... lo que tiene que ver con... A ver, lo de... lo que tiene que ver con... Podría ser, pero por ahora... no creo. Conjuración, acuérdense que le iba a dar a eso. Y de aquí... Eso es dualcasting. Nos sirve mucho, la verdad. Esto es... The spirit tutor, roam, hide and find and speak with it. Podría hacer esto, solamente por el que... hay un tutor, ¿no? Que te ayuda... Que te ayuda... No. El combat warriors, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Recibí any health food? Podría ser... Ahora, el... el tutor... Ahí sigue... Me villan... Porque realmente, no sé. Y... De aquí... Esto puede ser... Hay cinco dragones rodando por ahí, hay que matarlos, pero bueno. Tienen nada más. Last QR problem. 停 con… No. No. Significa... Ya. No. Ne, no, no me quiere. No, yo, no, 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 no. como dije aquí en esta rama no no hay mucho que mejorar la verdad y light armor ni siquiera es muy importante ahora yo no creo ayuda se supone que hay un mercader hay un tipo que te enseña hay un tipo que te enseña más a ver que le pagas y te enseña el método de restauración en skyrim pero está andando por ahí o sea que habría que ver si es que lo encontramos pero le di a ese perk porque lo que hace es que si yo llegara a hablar con él en teoría bajaría el costo por castear magia digamos que me curan eso así funcionaría y esta cueva igual es grande la verdad ahora yo esta cueva yo he venido a esta cueva y no es primera vez que vengo pero se me está pegando cuando a mí siempre me ha gustado el mago cuando comencé aquí en aldarín o aldarín realmente me puso a prueba porque al comienzo es súper difícil la regeneración y todo pero ya con el tiempo me doy cuenta cada vez me doy cuenta de que el mago prácticamente lo hace todo o sea yo diría que por lo menos en skyrim es una de las mejores razas que hay sobre todo si tienes los espaldas a los pernativos y eso miren no estoy gastando maná prácticamente ufff casi me mató miren La verdad, yo prefiero salir por donde entré, porque aquí hay una salida también, esa salida de ahí, a menos que salga por ahí y haga un teleport, pero veamos. Ya bueno, no salimos tan lejos tampoco del lugar en realidad, pensé que saliríamos más lejos. Entonces, como para terminar con esta parte de acá, voy a ir por aquí. Antes no me pasaba esto ya, pero desde que agarré el perk, digamos, ese perk de magia, digamos, que lo que hace es que consume menos magia. A veces no gasto magia, a veces sí gasto, a veces no gasto. Varía, como les digo, no, ni idea. Tal vez estoy gastando muy poco y el perk hace que si gastas muy poco realmente no utilices magia, no tengo idea. Pero igual he seguido subiendo la magia, o sea, si ustedes ven aquí tengo 319. Probablemente voy a llegar a 400 y ahí lo voy a dejar hasta subir un poco de vida, yo creo. E incluso un poco de stamina también, diría yo. Ahora, estos son pesados porque vienen corriendo hacia mí y eso no me gusta. Les dije, vienen con... Oh, me han matado. Les dije. Ya, bueno, igual estamos a punto de acabar el episodio, así que... Nada, veamos qué cosa hay acá. La otra cueva. Y hay que revisar las... Hay que revisar estos puntos de ahí. No, allá abajo están los caballeros. Hay que robar, ¿en serio? No sé si entré por las curas. Hola, amigos. Yo voy a comprar todo lo que has probado. Yo voy a comprar todo lo que has probado. O sea, le vendí mi... ¿Cómo se llama? Ni los metales que tenía, pero... No sé, yo creo que entré por las pelotas aquí, la verdad. No siento que sea nada importante, la verdad. Así que bueno, nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, compartan el canal, comenten lo que quieran realmente. Y ya les voy a ver en el siguiente episodio, la verdad.